¡Música! Nunca habíamos visto a Bárbara Rey perder los papeles con la prensa como lo está haciendo estos últimos días. Si bien es cierto que está atravesando posiblemente la peor época de su vida, nada justifica la actitud violenta con los reporteros que hacen su trabajo. Y así se lo ha hecho ver Bea Archidona en Tardear. Y es que en la tarde de este jueves, 10 de octubre, el programa Vespertino de Telecinco ha emitido unas imágenes en las que se ve cómo la SBD se muestra muy agresiva con uno de sus reporteros, Álex Álvarez, a quien llega a empujar en plena calle y a dedicarle una mirada amenazante. Tanto la presentadora como el resto de colaboradores reprocharon la actitud de la madre de Ángel Cristo y Sofía Cristo. Tardear enseñaba primero un vídeo compartido por Bárbara Rey en sus redes sociales, en el que justifica su actitud estos últimos días. Todo ello tras protagonizar un altercado con la Policía Nacional. Os diré que poco a poco voy saliendo adelante. Soy una persona creyente y Dios me ayuda mucho. Estoy convencida. Cosa que sé que no va a hacer con gente muy malvada que está por ahí suelta. Tras mostrar estas palabras de la artista murciana, el programa presentado por Ana Rosa Quintana mostraba la actitud violenta de Bárbara Rey con su reportero. Este le preguntaba cómo se encontraba tras la filtración de sus polémicos audios con Juan Carlos I. Ella respondió que estoy fenomenal. Acto seguido, la esbedez se despedía dando un manotazo al micrófono del periodista. Sin embargo, Álex Álvarez le preguntó también por el presunto viaje que realizó el rey emérito a Cantora, cuando supo del idilio de Paquirri con Bárbara. Esta cuestión le terminó de sacar de sus casillas. El altercado de Bárbara Rey con un reportero de Tarrear. La de Totana no solo no respondió a la pregunta, sino que además empujó violentamente al reportero. Incluso se llegó a escuchar el golpe que le dio para apartarlo. Bárbara, por favor, no me empujes, le pidió el periodista. Acto seguido, ella se detuvo, dedicándole una mirada amenazadora al más puro estilo Isabel Pantoja. De hecho, Mario Vaquerizo la comparó con la tonadillera. Está un poquito pantoja. Es vergonzoso, añadió Bea Archidona, recordando que Álex le ha acercado respetuosamente el micro. No ha establecido contacto físico con ella, pero ella sí lo ha hecho. El comportamiento de Bárbara me apetece vergonzoso. Más adelante, en la sección Salsear, Alex Álvarez explicó cómo le había producido el empujón. Y además se mostró un vídeo con el que Bárbara Rey intentaba justificarse. Según explicó el reportero, le estábamos preguntando sobre el altercado que vivió con la policía, sobre los audios del rey emérito. Pero, atención, cuando le preguntamos por esa visita del rey a Cantora en helicóptero, es cuando Bárbara Rey reacciona de esta forma. Nos lanza una mirada que casi nos convierte en piedra. Esa mirada no la hemos entendido los compañeros, porque le estábamos preguntando por la información que ha salido y que ella conoce. No entendemos su actitud, añadió el redactor. Quizás fue cuando le pediste que no te empujara, opinó Antonio Montero, a lo que su compañero agregó que fue un momento tenso. La esbedez justifica su actitud violenta. Es acoso. A continuación, Tardear mostró el vídeo en el que la madre de Sofía Cristo justificaba su altercado con el reportero del programa de Telecinco. Aquí estoy otra vez, diré que hoy me ha dado por hacer vídeos. El hecho de que pasa una cosa u otra no tiene que ver ni que cambiar mi ritmo de vida. Tenéis que comprender que se me acusa de que he tratado mal a alguien. Nunca lo he hecho. Pero claro, si yo tengo hora con el médico y pierdo esa hora porque se me interpone gente y me obstaculizan el paso, es normal que me moleste. Aparte de eso, tengo que aguantar que se me echen encima. Se hayan duchado o no. No se puede consentir. Eso es acoso. Y no tengo por qué aguantarlo. Ha concluido. Tras la emisión del vídeo compartido por Bárbara Rey en Instagram, Ana Rosa le preguntó a su compañero de forma irónica si se había duchado. Tras ver el vídeo, me han dicho que huelo a rosas. A ver, ella dice que nosotros nos echamos encima. Estábamos solo el equipo de Tardear y otro de Agencias. Ella podía pasar perfectamente y haber seguido caminando. Decidió retirarme. Pero vamos, que me ducho todos los días, sentenció Álvarez. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.